I already know my sister. Sí, tengo algunas felices noticias personales que compartir. Ahora tengo una boda que planear. Mucho por hacer, mucho para decidir, por dónde debo comenzar, fue el lindo mensaje de Ana en sus redes sociales y con el que reveló su compromiso el pasado mes de octubre. Ahora, ya son marido y mujer. Felicidades, EditPost. ¡Suscríbete al canal!